Acceder a los recursos de la Biblioteca Digital de Bogotá es muy fácil. Nuestro primer paso y el más importante es estar afiliado a BiblioRed. Para realizar tu afiliación, debes seguir los siguientes pasos. Ingresa a la página web de BiblioRed en www.bibliored.gov.com. Debes ir al menú principal y hacer clic en Biblioteca Digital. Una vez en la página, a mano derecha en el menú superior, debes hacer clic en el botón Ingresar Registrar. Después, haz clic en el botón Registrarse. Para acceder a los servicios de la Biblioteca Digital de Bogotá, te enviaremos a la página web de BiblioRed. Allí debes realizar el registro diligenciando el formulario de inscripción. Una vez en el formulario, vas a encontrar dos opciones. En la primera, encontrarás el acceso a recursos digitales. En la Biblioteca Digital de Bogotá, podrás disfrutar de 2 millones de libros, revistas, artículos, documentos jurídicos, partituras y audios, entre otros recursos para todas las edades, organizados en diferentes áreas del conocimiento. En la segunda opción, encontrarás el acceso a recursos físicos y digitales. Además de la colección digital, podrás llevar libros, películas, música a casa y disfrutar de convenios. Ten en cuenta que para hacer uso del servicio, debes desplazarte a cualquiera de nuestros puntos de atención. Deberás elegir una de estas opciones y completar el formulario de afiliación. ¡Eso es todo! Ahora podrás ingresar con tu número de identidad y contraseña. Además, podrás crear un perfil, compartir una fotografía o tus redes sociales. No te pierdas de todos los recursos que te ofrece la Biblioteca Digital de Bogotá, estás a un solo clic de disfrutarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!